Por esta alfombra roja y con todas las banderas de la Unión Europea a mi derecha, es por donde entran los líderes europeos a las cumbres europeas. Por aquí también pasan para hablar con la prensa que se encuentra situada delante mío. Hay cumbres europeas como mínimo cuatro veces al año, normalmente cada tres meses. Pero puede pasar, y sucede muy habitualmente, que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, convoque más encuentros si lo considera necesario, algo que ha pasado recientemente con la guerra en Ucrania, pero también anteriormente con la pandemia. Encontramos ahora en la delegación francesa. En estas salas es donde se reúnen los líderes de los 27 y sus equipos cuando vienen aquí a Bruselas a las cumbres europeas. Todas las salas están aquí en el edificio Europa y todas tienen también el mismo tamaño, independientemente de cuántos habitantes tenga cada país. Francia, por ejemplo, es uno de los países con más habitantes de la Unión Europea. Concretamente, en esta sala es donde trabaja Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa. Macron se desplaza hasta Bruselas con un equipo de 12 personas, entre los que se incluyen asesores y prensa. Además, aquí se le une el embajador ante la Unión Europea. En esta sala también es donde se reúne el presidente de Francia con sus homólogos en unas reuniones bilaterales para tratar otros temas de la cumbre, que pueden ser durante o antes de la cumbre. En esta sala es donde se reúnen los líderes de los 27, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que es quien lidera las reuniones. Al empezar el encuentro, siempre les acompaña la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Además, las cumbres suelen tener invitados especiales. Por ejemplo, en esta participará el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los líderes normalmente están acompañados de asesores, que pueden estar en la sala. Ellos serán los únicos que podrán escuchar el debate, ya que las negociaciones son confidenciales. Aunque los asesores no siempre están ahí. Y para aumentar la seguridad, recientemente, durante debates sobre China o Rusia, por ejemplo, los dispositivos electrónicos como móviles y tabletas se quedan fuera de la sala. Y otra parte importante de las cumbres europeas son los periodistas, que trabajan en esta sala. Se calcula que más o menos en todas las cumbres hay entre unos 900 y 1000 periodistas acreditados. Muchos de ellos cubren siempre la burbuja europea, pero otros vienen específicamente para estas cumbres. Hay periodistas de todos lados, la mayoría son europeos, pero muchos de ellos vienen también de América, de países árabes o incluso de Asia. Y cuando acaban las cumbres europeas, en esta sala de prensa es donde el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dan sus ruedas de prensa. Los líderes de los países también dan una rueda de prensa, pero en sus propias salas, donde asisten mayoritariamente los periodistas de su país.